Fernet dice, Fernet, esto, esto es coca, como Fernet, por favor, esto es coca, no tiene espuma Bueno chicos, ya pido disculpas si no puedo alcanzar a leer todos los mensajes Vuélvanme a escribir si no contesto algo, insistan porque por ahí no veo No veo todos los mensajes, van pasando muy rápido Hola Gillo, hola Andrea Ojalá, ojalá Fer, la verdad que fue increíble en el sur, entre Leo, en el Teatro Verdi Tenemos una gira programada en Porto Madryn y bueno, se complicó por todo este tema que ya El público con los miento, ya sabrán Tomate un trago, San Miguel Como se extraña todo, uno cuando, es como todo, cuando pasan estas cosas Anhela otras que eran tan cotidianas y naturales y no les daba importancia Ahora, como se extraña esas cosas tan simples, ¿no? Como salir, juntarse con amigos, es tremendo esto Encontrarme con ustedes en los shows, es terrible, terrible Hola Sil, hola Ale 9 de Julio, 9 de Julio Saludos a todos, 9 de Julio Gracias, gracias por los piropos Gracias por los piropos Me van a hacer poner colorado Sigo tomando coca Hola Ruth, saludos a... Salta, Salta Tengo muchos amigos en Salta Hola Gaby Hola Eri Hola Sil La próxima, bueno, lo voy a anunciar con más tiempo Es que en realidad Siempre hay uno que te quiere tanto Matute, amigo, querido Saludos a mi amigo Matías, Cornel Mi amigo ¿Cómo andás amigo? Vos sabés que hoy te iba a mandar un mensajito y me olvidé Para que me pases un videíto de una canción del teatro Que tengo ganas de hacer unas cositas Que estoy experimentando Así que después te mando un audio por Whatsapp, por privado Saludos a toda la familia Mati Y gracias por estar siempre presente y siempre en todo De verdad te lo digo Sabés que te quiero Ya vamos a hacer muchas cosas Manaos Saludos a la familia Mati Es tal cual, es Manao Manaos o Manaos Manao o Manaos Manaos Ya te pasé si no sabes que te pedí Si no sabes que te pedí Mati ¿Video de qué? Aparte es un video O sea que me recortes Un video Perdón, en estas conversaciones privadas las hacemos públicos Un video Del teatro cuando tocamos allá en Escobar Bueno, después te explico Después te mando un video Saludos, abrazo Amigo Ah, Manao es No es Manaos Bueno, Manao estoy tomando Manao de uva ¿Está? Tremendo Es para suicidarme Porque como lo estamos pasando Dije, bueno Manao va a andar Gracias David Gracias ¿Se ve bien chicos? ¿No se corta nada? De verte en febrero ¿Dónde me viste? ¿En qué show? Ya está cagando pedo ¿A quién? Te mando un gran saludo Gracias Martín Olis Un CD mío Autografiado ¿Se ve de 10? Gracias Ole Muchas gracias Saludos A Brasil San Pablo Caballito Ahí nomás Cerquita ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está por allá? Arroz o seco Sí Sabes que sí Estoy a punto A punto A punto De ir Para el último Fin de El último Fin de semana De marzo Y bueno Se complicó Con todo esto Así que de paso No sé si estará Mi amigo conectado Fede Así que le mandamos Un Gran abrazo A mi amigo Fede Sampa De allá Saludos a Córdoba Cuando me Necochea Necochea Qué lindo Ya había dicho Otra vez Fue El verano Uno de los veranos Que mejor pasé Con amigos Justo ese día Que nos juntamos Todos Y Y la pasé Increíble Necochea Aparte lindo Linda playa Cantate una de gamberra Puede ser Puede ser Santa Clara del Mar La plata Querido La plata Querida La plata La plata Qué lindo Como extraño La plata Qué bien que la pasamos La plata Están saludando Por privado Saludos A todos Los que me están Incribiendo Está durmiendo Por tomada Qué lástima Vamos a volver Vamos a volver Hola Dai Sí La verdad Que se extraña Mucho Se extraña Mucho Me voy De casa Leito Leo Querido Sí A ver Fernet Sí Tal cual Tal cual Fernet Como el de la gira Hacía mil años Que no tomaba Fernet Mil años Y justo tiraron La idea Y dije Bueno Hola Mel ¿Cómo andas bien? Y bueno Tenía ahí Y dije Bueno Me hago un Fernet Pero hacía mil años Que no tomaba No todo Directamente No tomo alcohol No soy de tomar alcohol Antes tomaba Fernet Solamente A veces Algo de cerveza Cuando me Lo reuníamos con amigos Pero no tomo alcohol No soy de tomar alcohol Ahora bueno Estamos en cuarentena Sábado Y bueno Ameritaba Igual me lo hago muy suave Gracias Perla Y gracias a todos Ahí estoy Pasando algunos videitos Saludos a General Las Heras Dani Herrera Acá te saludo A mi nena Ámbar Saludos a Ámbar ¿Estás ahí Ámbar? Beso grande Ámbar Urlingam Se extraña a Urlingam Pío Baroja Dios Cómo extraño todo Pío Baroja Morbo Cachita Decimona No sé si está mi amigo conectado Ahí se va Ay, ¿qué hice? Hice lío como siempre Cómo se extraña todo ¿No? Hola Rumi Hola Rumi Te saludo Cris Hola Cris Pío Baroja Pío Baroja Cómo se extraña Ahí también En Bueno, tantos lugares Rumi Santa Cruz Saludos a Santa Cruz Y Vy Sí, la verdad que se extraña Vy Se extraña todo Bueno Gracias a todos Por Los comentarios De los videos Que he subido Eh, te tiraste de la bebida Después de whisky Que te va Eh, no entendí Fede, querido Desde Madrid Hola amigo ¿Cómo andás? Músico, rockero Gran deportista Saludos a Alba Amas Sí, Ferné Es verdad Es un Ferné Es un Ferné Hoy me dije Bueno Pero es muy tranqui Es muy suave Escobar presente Gracias Muchas gracias Tengo un desastre Como siempre en la cabeza Porque recién Salgo de bañarme Y bueno Tengo medio Un nido ahí De Qué cara de dormido Qué cara de dormido En serio Estoy muy despierto De hecho no dormí siesta Un gustazo Amigo Fede Vos sabés que este año Iba a ir Para España De gira Y Tremendo Lo mismo Pasó todo esto Pero bueno Será el año que viene El año que viene Eh, andaríamos por ahí Así que cara de dormido Mire Uy Saludos Marlene Gracias Gaby Tengo un vino ahí Espectacular Que ya lo abriré Bueno Bueno esta vez Voy a arrancar Hola Gata Hola Agata Mirá justo A ver si conociste Estos acordes No no es vino Sí Tengo un vino Para la gata Que me la viene pidiendo Hace mil millones de años Este tema A toda la plata Hola Lu Un tema de Gamberro Que hace poquito Bueno Quiero agradecer A Lu A Luciana El Busto Una amiga de muchos años Gran periodista Panelista Ay que se cae el teléfono Se cae todo Se cae todo Se cayó todo Está todo a propósito Esto Esto es todo guionado Como es este Quiero agradecer Gracias Lu No se notó no? No Ahí está Esto es para hacer Experimentos raros ¿Saben por qué se cae? Porque estoy cargando el teléfono Y lo apoyé muy Muy así Con el cable y todo No tenía batería Quería hacer un live Sin Sin Cargar en el teléfono Imposible Así que quiero agradecer a Lu Gracias Te caíste Yo no Se cayó el teléfono Así que quería agradecer Gracias Sí la verdad que la nota Estuvo muy linda Gracias Lu A la gente de Paparazzi Por la nota muy linda Y gracias a todos los que Respondieron Compartieron la nota Y Les gustó Y comentaron sobre eso Así que muchísimas gracias A todos Gracias Sol Gracias Stephanie La real Fernet No fue el Fernet Esta es una canción Para los que se van sumando Que El público se va renovando Y es verdad Que yo tengo gente O seguidores O amigos O conocidos Que tienen 18 20 años 22 Y quizás Cuando vos les decís Gamberro No digo que no habían nacido Pero tenían 5 6 años 7 8 10 Y por ahí no se acuerdan Y algunos descubrieron Por la nota Y me dijeron Vos estabas en Gamberro Y ahí Se acordaban Y algunos no Porque no No Eran muchitos La Manao Me pegó Mal Así que bueno Vamos con un pedacito De una canción De Gamberro Fue el primer corte De difusión Fue disco de oro Sonó por todos lados Esa canción La canté por todos lados Otra vez No te vas a caer Ahí está Esperen que me voy a asegurar Porque si se cae Van a decir Que estoy borracho Y no estoy borracho No tomé nada No es la Manaos Juaco querido ¿Cómo andás? Años Así que nos conocemos Con Juaco Hacía mucho Que no hablábamos Buenas chiquitas Yo también era chiquito De Gamberro Nene Bueno con Gamberro Me acuerdo que Algunos hasta se reían Por la nota Que decían Difícil de superar la fama Y bueno Están los que Lo toman desde Un lugar más Irónico Y realmente fue muy difícil Realmente fue muy difícil Yo venía de una vida Muy tranquila De junir Una Una rutina Estudio Trabajo Y de golpe De repente Estar Real Literal Radio Tele Entrevista No podía Se lo juro No podía Dormir Porque Nos seguían Hasta el departamento Se tomaban taxi Nos seguían Tocaban el timbre Las 24 horas Hasta te dejaban clavado El timbre No podías descansar Alquilaban En el mismo edificio Donde Yo vivía Y por ahí Me despertaba Y sonaba el timbre A cualquier hora Me tiraban papelitos Para abajo de la puerta Un día Me despierto Y veo que en frente Habían alquilado El departamento Quedaba en frente Y no era tan sencillo No era tan sencillo Pero bueno Verlo Ver una nota Y bueno No importa No pasa nada Pero Realmente fue muy Muy difícil Tenía Me acuerdo que tenía Un supermercado Al lado Donde yo vivía En Palermo Y Por ahí bajaba Miraba No había nadie Genial Y aparecían Desde los No sé Desde los árboles No sé Y no Era muy difícil No era tan fácil Pero bueno Te tiene que gustar Depende Es muy personal Depende mucho De cada persona Cuanto te guste Esto A mí me gustaba Mucho la música Pero bueno Son O sea La música Conlleva Un montón de cosas No solamente No solamente Tocar Y ser músico Conlleva Todas estas cosas Que no Es muy difícil Para algunos Por ahí más fácil No sé En mi caso Realmente Yo Hubo un momento Donde tuve que Arranqué todo Porque Era todo el tiempo Sonando el timbre Al alquilar En el mismo edificio Te golpeaban la puerta A toda hora Te tiraban papelitos Cartas Cosas por abajo Te espiaban por la cerradura Tapé la cerradura No era fácil No era fácil Créanme Que no era tan fácil A mí me gustaba Cuando Como todo Músico Cuando Sueña con la fama Con ser un rockstar O popstar O lo que sea Yo no quiero decir Yo no quiero decir Que fui un rockstar Pero tuve un momento Donde hubo mucha Mucha ¿Cómo explicar? Mucha No sé Mucha demanda Muchos Donde Era gira Y medios Y fotos Y no es tan fácil Pero bueno Ya está Me puse A charlar Bueno De esto se trata también Charlar un poco Pregúntenme Yo les voy contando Si No es fácil Algunas Esquejaron Sin mí Y otras Soflaron La ciudad Por no De Yo Yo Soñé Y pensé Quizás No sea El momento De buscar Conocerte Cansado De perder Me perdí Tal vez Un día Cambiará Mi destino Ya Perdé Busqué Y grité Para dar Con los ojos Que se quedan Conmigo Y así Sin ti Fui equivocado Un beso Sin sabor Y hasta que Un día En que Solo Llovía Y empapada Y descansada Vi La mujer Que en sus sueños Buscaba Ir junto a mí Y así Y así El más triste El más triste Del mundo Bueno Ese fue el primer corte De difusión De Gamberro Como les dije Disco de oro Tuvimos un montón De presentaciones Fue tremendo Fue tremendo Me acuerdo Que ese verano El primer verano Después de estar En Gamberro Hicimos Algo así Como ¿Cuántos? 90 y Y algo De shows En En dos meses Dos meses Fue una locura Y encima Dentro de esos shows Incluía Notas Radio Tele Gráficas Donde en cada Programa de tele Sí Cantábamos Con radio Así que era una locura Una locura ¿Qué es lo que suele pasar? A veces Si uno tiene Lo va O sea Si uno va formando Una carrera Con tiempo Donde uno va asimilando Y va En el transcurso Va Aprendiendo Cómo manejarlo Quizás se hace menos Pesado Pero Claro En mi caso De repente Fama Y estar en todos lados Fue muy pesado Muy pesado De una Pregunta Ay pipa No sé qué será La vida de pipa Pero bueno Le mandamos un Un saludo Buena gente Todo es buena gente Te firmo el póster Ningún problema Cuando pase la cuarentena Cuando pase esto Te firmo el póster No hay ningún drama Ningún problema Lore Fan de Camberro De aquellos tiempos De las primeras fans Aparte siempre presente Fiel ahí Saludos Lore Genufotos Gracias Lore Las payasadas que hacía Era un Ay Dios Las fotos Por favor Bueno Hay temas que todavía no Hay un montón de canciones Que me pidieron Que no Obviamente con todas No voy a poder Las voy a ir sacando Pero Creo que se bien Estamos Preparando Pensando Haciendo Con todo esto Que está pasando Ya que se viene Para largo Se viene para largo Todo lo que es Shows Espectáculos Estimo que por meses Y meses Y meses No se va a poder Hacer show Así que buscando La forma Que se está usando Se está haciendo Últimamente Que es lo que viene Por internet Por internet Hacer shows En vivo Transmitirlos En vivo Pero bien 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 O sea Con buena calidad De sonido Buena calidad Visual Hacer algo Muy bien Obviamente Como yo estoy solo Y estoy al lado Y tendrá que ser acústico Yo solo Y Y es lo que se viene Chicos Porque Por unos meses Esto va a seguir así Así que es una manera De estar conectados Y que esto Y que esto Siga así Y Y podamos Estar Podamos vernos Y Y que esto No se corte Siempre Buscándole la vuelta Para tratar De salir adelante También Peluche Glam Recién me pidieron Una canción De Bon Jovi La van a cantar Conmigo Desde ahí Desde casa La van a cantar Conmigo Es un clásico De Bon Jovi Quiero que me acompañen Con los coros Para valer La van a cantar 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 ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado Este es uno de los clásicos De Bon Jovi Que me piden siempre Como una araña atrás No me diga que le tengo terror a las arañas Esto Esto Bueno, espero que les haya gustado Ahora sigo Hay clásicos de Bon Jovi Que no pueden quedar afuera nunca Esto es en vivo, ¿vieron? Estamos entre casa Que final la guitarra, chicos Es imprescindible Si te vas Bueno, voy a hacer la canción mía, ¿quieren? ¿Sí? Bueno, pronto Va a haber novedades Sobre eso que les conté Sobre hacer shows en vivo Que es lo que se viene Lamentablemente Ya que no puede ser En persona Hay que buscarle la vuelta a esto Para Para que todos Nos podamos Podamos seguir nuestra vida En un punto Estar conectados Y que no se pierda esto Realmente Es como todo Al principio uno No toma dimensión O piensa Bueno, va a pasar Va a pasar Y bueno Parece que viene para largo Y donde Hay que pensar otras cosas Como para no estar conectado Oh Gracias Gracias Bueno Temas de gamberro Tal cual Que no se corte Chicos La otra vez casi me quedo sin comer 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 Exclusivo para la gente Que quiera ver el show Y va a ser súper exclusivo Un show Con buen sonido No Un sonido directamente Desde el micrófono Desde el teléfono Sino que un sonido Bien 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 Hoy Bueno Vamos con este tema Vamos con un tema mío Que se llama Si te vas Después seguimos con algo De Bon Jovi Que estoy viendo Algunas canciones A ver Esta es una canción mía Que se llama Si te vas Que hace poquito La subí Que está ahí en Instagram Para dirigir en escuchar Y dice así Cada vez me cuesta más Entender lo que te pasa Ya no me miras igual No me abrazas No me besas Yo ¿Cómo haré Para entender Si es que te vas No me queda más Que soportar Este frío que hay en mí Miénteme y dime Que me amarás Si te vas ¿Dónde irá Mi ilusión No puedo vivir sin vos Verdad Si o yo Sé que no No puedo vivir 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 no Bueno, ese es Si te vas Una canción mía Por ahí Muchos conocen Otros no tanto Y tengo ganas De seguir con algo De Bon Jovi Uno de los clásicos Salud Seguimos Tomando un poco De gaseosa Coca-Cola Seguimos con algo De Manaos Tomi is a walk Tomando dax In your middle shack At Donald's love Kissed her So too Gina went to die In her day Walking for a man She breathes on Babe for love Oh For love They say we gotta hold on To what we've got And those who make up to them Make it all night We got each other And that's all that for love For giving a shot Oh Oh We have We live Oh Living on a prayer Take my hand Nigga I swear Oh Living on a prayer Tell me Tell me He got a Sixteen In high Oh He's on a man But he used to make it Time So tough So tough His hands Is running away When she cried Every night Time A whispers Baby It's our king Something We gotta hold on To what we've got Doesn't make up to them So we'll make it all night We got each other That's all I've For love We'll give it a shot Oh We're halfway there Oh Living on a prayer Take my hand And I swear Oh Living on a prayer We're living on a prayer We gotta hold on Ready or not Waiting for the fight Is only your God When I say Oh We're halfway there Oh Living on a prayer Take my hand Nigga I swear Oh Living on a prayer We know Oh We're halfway there We're halfway there We're taking my hand Let me get out of prayer We're living on a prayer Oh 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 Gracias a todos por los comentarios, no alcanzo a leer todos, pero muchas gracias, muchas gracias. Gracias chicos, mientras cantaban me pedían directamente desde el 9 de julio una canción de Europe, ¿conocen Europe? A ver si conocen esta canción. Bueno, para el 9 de julio, que me han pedido esto, ah bueno, pequeño detalle, va a ser una canción que no me acuerdo, a ver, ahí está, ahora sí, vamos con un clásico ochentoso, Europa. Amén. 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 Again Para el 9 de julio Me han pedido esta canción Era fanático de este tema Europe Cary Cerrame la 8 Dicen por ahí Cerrame la 8 9 de julio Saludos al 9 de julio Tengo familia, amigos, todo por ahí Hace poco estuve Antes de todo esto, obviamente ¿Cómo era? A ver si veo A ver si alcanzo a ver Oh Oh, mirá, Fale House No me acuerdo los... A ver... Uy, Dios, esta guitarra Bueno También le pegó el coronavirus No, no... Parece increíble Bueno, son cuerdas nuevas también Por eso cuerdas Algo de Fale House ¿Conocen? Is this love was snake Bueno, a ver qué podemos hacer Como verán Esto es muy entre nosotros Muy súper tranqui Relax He knew you everything to me But I can never see No to both or so far And to know I keep myself you Well, no matter what you do I promise you my heart I just can't live without you Well, I know you to know I need the life I never needed And it won't be whole I live my life for you I want to be by you as I am And everything that you do And I was only one thing You can't believe it's true And live my life for you Well, muy improvisado Porque no me la acuerdo Tema de Fale House Para Mati, mi amigo Penguin ¿Qué va a ser? ¿En qué estábamos? No, Sara Hacía un montón Mati Hacía un montón Que no cantaba esta canción Mil años Bueno, gracias igual I live my life for you Totalmente Temazo de Fale House Pero por las dudas Que tenga que irme Pronto Por las dudas Quiero hacer Canciones Que no Que no pueden quedar afuera Sobre todo para los fanáticos De Bon Jovi Vamos con uno de los clásicos Me acompaña con las palmas Desde ahí ¿Sí? Bueno, gracias Saracé un poco Porque no me acordaba Esa canción hacía 8000 años Que no la cantaba Mucho, mucho Eh But nature's mine It's what you say Promise me heaven To pull me through him Ginger's love Got a heart on me Brasings of patience You can't break free Oh, you're a lovely guy Oh, you're a lovely guy Oh, there's no way to rhyme No one can see me Well, I'd be me just out Shabrila And you're too big You give love Bear me I'll play my own part And I'll play your game You give love Bear me When you give love And be just mine On your lips And glorious nails On your fingers Touched I scoble a street And eyes to shine And bear a false kiss Your first kiss goodbye Oh, you're a lovely guy Oh, you're a lovely guy Oh, you're a lovely guy But oh, no way to rhyme No one can sing But I'd be me just out Shabrila And you're too big You give love Bear me I'll play my own part And I'll play your game You give love Bear me You give love Bear me And you give love Bear me Si no es porque Son cuerdas viejas Son cuerdas nuevas Se desafinan mucho, chicos Gracias, chicos Gracias He visto saludos Desde todos lados This day Me la están pidiendo mucho Me parece que voy a tener que hacer This days This days In the sounds Me han pedido también Puede ser que se venga This day in the sounds Si This days Saludos a Pilar Saludos a Pilar Saludos a Pilar Thank you for loving me It's hard for me Say the thing I wanna say sometimes There's no one here There's no one here You but me Broken doors She'll lie Light the doors Leave the world Not time Well I've got to give to you Leave the world Leave the words of night Thank you For loving me For being my eyes Thank you for loving me Thank you Thank you For loving me Thank you For loving me Oh, for loving me Oh, for loving me And I was walking around Just to face in the crowd Just to keep my divided rain So the spark of the king The sound of the ground And if I might ever be saved There's a man on the corner Singing on songs about the change Everybody's coming For some birdiesies Cause you can look in for some sugar When the sugar gets food on the beam There's no more time Run out of the barn I guess it's trying to be a dance name I guess it's trying to be a dance name I guess it's trying to be a dance name Oooh, for some woman I guess it's trying to be a dance name Odie Dies Days Temazo. Otro temazo de Bon Jovi Si, la verdad que si Es un temazo Es un tema increíble Del disco Dies Days muchas gracias habría que buscar la forma de 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 recibir la respuesta de ustedes a través de una no, es imposible pero que lindo que sería bueno, muchas gracias chicos Keep the Faith vamos con otro tema que me encanta esta canción mira, justamente andaba por ahí saludos a Agus complejo Peppers generan las ceras a ver este tema chicos sí, sé que tengo vecinos por ahí por Villa del Parque hay vecinos por ahí bueno repórtense los vecinos por si me quedo sin comer que me traigan la viandita a Villa del Parque gracias saludos a Brasil a Villa del Parque rumor has said that your dad is coming down is gonna pay the rent tell me baby that this is good is this life that's gonna care things like there's a stranger standing in these shoes but I know I can't be losing me but I know I can't be losing me cause then I'll be losing you yeah 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 I know I promise baby I'd play the world to make our chance again true I interpret all the straw that's in the hard times we've been through When this whole world's gonna be strained Please tell me you'll be brave Cause I can't realize the danger When forgive me, face the way If you don't love me, lie to me Cause baby, I'm the one thing I believe Let it all fall down round If that's what's meant to be Right now you're beautiful, lovely baby Like me